La pequeña traviesa Buen día Buen día ¿Lili está lista? No tengo idea, tengo la mente en China Arriba, que el sol brilla Bonsai, tuve el sueño más lindo del mundo Deja que duerma un rato más Déjame No, ya son casi las ocho Llegarás tarde a la escuela ¿Qué orfateas, humana? Sé que tú también lo sientes Es pan fresco, recién horneado ¿Qué esperas? ¿Vendrán a la fiesta después? Seguro, cuando acaben los discursos y el alboroto ¿Crees que quieran comer salchichas? ¿Salchichas? Muero por una salchicha Espero que no planeen nada El alcalde no tiene sentido del humor Nada de bromas pesadas Ni de tonterías, lo prometo, mamá Que se diviertan mucho con el alcalde Gracias Adiós, papá Nada de bromas pesadas Nada de tonterías Por fin ha llegado mi día Quiero ver eso a través de la cámara, Susie Wind Oregard Gockel La estrella de esta ciudad El sol Que hace brillar cada rincón Hola, Anton ¿Qué tal? ¿Qué ocurre con él? Es el único burro en el mundo que se cree unicornio Es solo que nací en el cuerpo equivocado Miren todas Es la loca de Lilian Está hablando con un burro Pobre, sí que está demente ¿Lo ves, Lily? La gente no nos entiende Soy un unicornio No un burro, como dicen Tienes que liberarme Tienes que hacer algo, Lily Te lo pido Ok Creo que necesitas desahogarte ¿Y si hacemos una carrera? Sí Bien Vamos, Lily Pisa esos pedales Confío en ti No dejes que ese burro nos alcance ¡Tú rayos! ¡Qué veloz! ¿Qué haces, Anton? Ten cuidado Hoy viviremos la emoción en Uva Schnepp-Feynham Pronto el alcalde, Beauregard Gockel, presentará su propio monumento Se trata de mí Este monumento fue fruto de una visión personal ¡Detente, Anton! ¡No! Susuente, esa no es tu hija ¿Qué haces, Anton? ¿Qué haces, Anton? ¡Anton! ¿Qué crees que haces? ¡Ese burro! ¿Y qué haces aquí? Miren, ya le encontró uso hace un monumento ¡Ah! ¡Lo tengo bajo control! No quisiera estar en los zapatos de la responsable ¡Sáquen a ese burro de aquí! Soy un unicornio Tengo poderes mágicos y... ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! También diarrea ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Suce Wind En 24 horas ¡Te quiero lejos de mi pueblo! Esto no puede continuar así Es mi séptimo despido Es la quinta vez que nos mudamos en Perdi la Cuenta ¡Tres años! Cada vez que habla con los animales Todo se va por el desagüe ¡Esta es nuestra vida también! Hay que decirle que pare con esta tontería La emperatriz china se mantuvo firme ante las ruinas de su palacio Ferdinand, lo digo en serio ¿Qué haremos si no encuentro otro trabajo? El dinero de tus libros no es suficiente Se acercó al emperador Tocó sus brazos y le dijo Yo te amo No sabes cuánto Y eso Es más que suficiente para vivir ¿Puedo hablar con ustedes? Les prometo Que nunca más En mi vida volveré a hablar con animales Excepto con bonsai Bueno, no hacía falta que lo dijeras Buscaré amigos de verdad Niños ¿Harías eso por nosotros? Desde hoy Nadie sabrá Quién soy realmente ¿No crees que es una promesa muy grande? ¿Y bien? ¿Qué les parece este lugar? ¿Es nuestra nueva casa? ¿Qué sueño? Bonsai ¡Despierta! 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 Desde hoy seré normal Increíblemente normal Bien, ¿qué te parece? Diría que un poco ¿Aburrido? ¡Excelente! ¡El estilo ideal! Papá Ey, papá Estás en la bañera Ya veo El dormitorio ya no está aquí Me junto a la cocina Ya me parecía extraño Quiere decir que este no es el... El pasillo El pasillo Prometiste que no más mudanzas, papá Buenos días Hola Hola Oh, café ¿Cómo durmieron? Hoy me siento fantástica Pero me sentiría más fantástica aún Si no tuviera que lidiar con la rutina Perfecto ¿Ahora? ¿Cómo me veo? Firme y mandona Al estilo perfecto Y tú pareces una estudiante ¿Quieres que te lleve? Claro que sí Bien, vamos Adiós, papá Un momento ¿Ya me olvidaron? Pero yo es normal como yo Haz cosas de perro Como olfatear huesos No suena interesante ¿Crees que lo logremos? Quiero decir, yo con mi nuevo trabajo Y tú con tus amigos Amigos, niños o burros con diarrea Niños, quizás allí es un cocodrilo en una piscina Tengo la certeza De que serás capaz Nos vemos luego Oye, yo te cuidaré ¿Qué dije, Bonsai? No puedes venir a la escuela conmigo Es una ciudad extraña Y en cada esquina pueden acechar grandes peligros Mírenla ¿Quién es? ¡Peligro por la derecha! No puedo creerlo Ese cachorro es adorable Tengo que acariciarlo Mírenlo, es tan dulce ¿Dulce? Estoy hecho de acero Soy duro y para nada adorable No se preocupen Es amable Entiende quién tiene el control Cuando mencionas Las salchichas calientes O las croquetas de carne Eso es extorsión Ya lo pueden acariciar Genial Laura, yo primero A ver, probemos así Suficiente ¿Vas a estar en nuestra clase? Tu atuendo no funciona Pero el perro es dulce Si te adaptas Quizá puedas estar con nosotras Quizá Lindo perro Amigas Vámonos Eso te incluye a ti Camina Trixie no lo repetirá ¿En serio irás con ella? No pasará nada Se lo prometí a mamá Necesito amigos normales Te pondré al tanto En dos días Es mi cumpleaños número 12 Y mi papi me hará Una fiesta espectacular Está todo arreglado Y si pruebas Que eres digna De ser una de mis amigas Entonces Consideraré invitarte Veo que todos Ancien el proyecto De la semana Sí, claro Para limpiar los establos Verás, trata mucho más Que eso Mucho más, Trixie Pero antes de empezar Les presentaré A su nueva compañera De clase Lilian Susewin Susewin Me llaman Lily Te damos la bienvenida A nuestra escuela, Lily Aunque no pasaremos Los próximos días aquí Sino Con la señora Oberst La mayoría ya conoce A la doctora Essig Stenmeyer Atención Es la mujer más Extraordinaria de la ciudad Lilian Oberst Stig Y podrán conocer De cerca su zoológico Aún más extraordinario ¿Qué dice? Rayos Eso suena peligroso No es un zoológico No encerramos a nadie Es solo Un hogar Para dos, cuatro, seis, ocho patas O de una, tres, cinco, siete, nueve patas O con varias patas O también sin patas De todos modos ¿Qué les venía a informar? Sobre la reapertura ¡Ah! Y todos pueden ayudarme con Con el Con Con la reforma Claro, con la reforma Y con la reapertura ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hora de divertirse! ¡Vámonos! No habrá matemáticas Disfruten Tú también Diviértete Muy bien, vamos Lily, ¿qué ocurre? ¿Esperas algo? No puedo hacer otra actividad Pero es la semana del proyecto Es para todos Y no habré escuela en tres días ¿Eso no suena bien? Claro Es que Me cuesta matemáticas Tal vez debería estudiar en casa Oye, Lily, eres nueva Y esta es la mejor oportunidad Que tienes a ser amigo suave Ahora apresúrate O se irán sin ti Debo ir a casa A buscar mi bicicleta Espera ¿Sabes qué? Te prestaré la mía Y mañana vendrás con la tuya ¿Ok? Disfruta, Lily Si esto sale bien Increíble Miren quién es Por favor Después de ustedes Rayos Esto no me huele bien Úsanos arrestosos Las bicicletas se quedarán afuera Déjenlas Y entren Inhala Qué asco Y exhala Amigas ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras? No me gustan los animales Qué fastidio Quédate con nosotros Para viciar ¿Quién es? Él Es el sobrino de Overs Fue quien nos metió En el proyecto de la semana Emma Emma Despierta Tenemos público Tenemos que prepararnos Bienvenidos a Paradisia Sí Síganme Emma Se van No me falles justo ahora Esperen por favor Este es el mejor show De todos los tiempos Aquí ¡Ey! Hola, hola, hola Entra jovencita El show va a comenzar Hoy soy esto Mañana soy eso Y al día siguiente Estoy rendido Ante sus pies ¡Ja, ja! Más te vale Que estés hablando de mí Y de nadie más Oigan Atrápenlo Eso no es justo No soy el asesino Claro que es el jardinero ¡El jardinero! ¡El jardinero! ¡Debes creerme! ¿Qué haces tú aquí? Nada Vamos Apesta pescado ¿Qué se supone que hagamos? Mi papá me dijo que están en la quiebra Por ahora Por ahora estamos cerrados ¿Por ahora? ¿Qué? Claro, por un año Pero En tres días Abriremos de nuevo Con un gran Un gran festival Lil-An Sí Ese será tu nombre Lil-An Es mucho mejor que Lil-An Solo sígueme Y sobrevivirás a todo esto ¿Todavía están aquí? ¿Ya desaparecieron los animales? Como el canguro O las tortugas Más y más desaparecen Y nadie sabe nada Oigan Cuiden sus Oh Zicos No puedo creer Lo que veo ¿De qué hablas? Las criaturas asquerosas Y horrendas De este lugar ¡Oh no! Por favor ¡No! En realidad soy mágico Lil-An Ante ayer el alcalde casi me convierte en cazuela de unicornio Pero el coronel llegó y me salvó ¿Lil-An? ¡Lil-An! La conozco hace mucho Yo soy... Unicornio Está defecando Lo sé Vamos rápido No soporto el ruido y tampoco el hedor Nos tienen que ayudar Se están robando los animales En Paradisia me gustan mucho los pingüinos, los burros y los elefantes Me preguntan por qué les pregunto yo a dónde hay un lugar mejor aquí en todo el país Me gusta cada humano y cada animal Paradisia es mi hogar Me quedaré por siempre aquí Y como en todos los establos ¡Oh! ¡Ese es Tony! ¡Mi precioso! ¡Mi preciado! ¡El mejor guardián de todos! ¡Y es el alma de Paradisia! ¡Salvó al pequeño Ronnie de una terrible... ¡Pero doctora! ¿Fue usted en persona quien... Nada de falsa modestia Sé bueno Y llévalos a conocer a Ronnie Si me necesitas Estaré con las serpientes Cepillándolas ¿Ahora quién es Ronnie? Eso... Pronto lo sabrás Vengan conmigo Pero no se alejen de mí Sean amables No hagan mucho ruido Porque Ronnie... Espera Sigue siendo un bebé Sí Mira eso ¡Ahí está! ¿Lo viste? ¿Qué es eso? Ronnie... Ronnie... No tengas miedo Los niños están ansiosos por conocerte Yo creí que no te gustaban Míralo Mira eso Necesito una foto de esto Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo? Tomaré una selfie, payaso Vete de aquí Déjame Por favor Vamos, sonríe Vete, mamá, socorro No seas un fastidioso y sonríe ¡Quiero a mamá! Mira así a la cámara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sabía que estaba resfriado Acompáñame ¡Trixie! ¡No quiero que nadie me toque! Espero que haya sido una lección Los animales no son juguetes Ellos son iguales a nosotros Tal como... Tal como tú y yo ¿Dónde está su mamá? Esa es una buena pregunta Eres una amante de los animales, ¿verdad? Olvídelo, no me interesa Marta está enferma Su mamá, Marta Está en el hospital Para que no contagie Al pequeño aún más Muy bien En tres días Habrá una gran inauguración Y aún hay mucho Que hacer en este lugar ¿Qué dicen si me ayudan A tener todo listo? Sí Sí Entonces les diré lo que haremos Creo que mi nuevo trabajo Es un verdadero golpe de suerte Tienen un zoológico Que está a punto de quebrar Y quieren que llame la atención Con un reportaje Solo nos queda esperar A que Lily esté cómoda Y sobre todo Que encuentre amigos Vamos Solo habla Para eso estoy Lily Soy tu amigo Tu mejor amigo Lo sé Eres el único Pero tengo que encontrar Amigos humanos ¿Has tenido suerte? Claro Incluso tengo un apodo Lil'an Eso es algo raro, ¿no? ¿Tú crees? ¿Recuerdas mis otros apodos? Lunatican Bruja de mente O solo La loca No pensé que sería Tan difícil No hablar con animales Puedes hablar conmigo Si te ayuda Gracias Gracias, bonsai Pero el problema Es que oí algo Un cerdito En el zoológico Estaba asustado ¿Ah? ¡Alarma! ¡Hay un espía! No digas nada más, Lily Está ahí dentro Lo vuelo, Lily ¿Estás seguro? ¿Lo voy a buscar? Entonces irá directo al cielo No, gracias Quédate aquí Y haz guardia Tengo que hacerle unas preguntas ¡Gracias! ¡Muchas! ¡ quero ver! ¿Me estás espiando? ¿Yo? ¿Quién ha estado espiando a quién? ¿Me acusas? ¿Qué es lo que quieres? Quiero saber por qué me estabas espiando. Dices que no te gustan los animales. Y no te creo nada. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué te escondes aquí con todo esto? ¿Y eso qué te importa? Dime lo que te dicen los animales. Yo no sé nada. Entonces, vete. Vamos. Muy bien. Pero tú primero. Ese es el trato. O me iré. Como tú digas. No quiero que nadie sepa cómo soy realmente. Soy un fenómeno, ¿no lo ves? Tengo un don. Todo lo que es normal me aburre demasiado. ¿También caminas espaldas? Y me cuelgo del techo. Mientras construyes todo esto, que perfectamente podrías comprar. Ojalá estuvieras en mis zapatos para saber cómo es. Tampoco podrías evitarlo. ¿Sientes que eres diferente? Te entiendo muy bien. Y no le diría a nadie. Promesa. Gracias. Es tu turno. No. No puedo hacerlo. Ese era el trato. ¿Qué es lo que intentas ocultar? Esto es distinto. Yo no camino de espaldas. Pero... También tengo un don. Puedo hablar con los animales. ¡Lo sabía! Sé que parece una locura. Bueno, en especial para un hombre de ciencia, pero... ¿Qué es lo que te dijo? Hola, soy Lily. ¿Hay algo que quieras decirle a Jess? En primer lugar, quiere... Disculparse por estropear el tejido de la abuela Elsa. Pero también dice que apestas. Que no te cambias los calcetines hace... ¿Qué? ¿Cinco días? ¿En serio? No, no fueron más de tres. El izquierdo tiene tres agujeros en los dedos. Ok. Te creo. Eso no se puede adivinar. Ahora tienes que contarme... Eso que te dijo el cerdito... Están desapareciendo. Un cangur y dos tortugas. El cerdito estaba nervioso. Dijo que estaban aterrados. Es por eso que mi tía está tan preocupada. Lily, debemos ayudar. No. Se supone que no sé nada. De hecho, no hay nada. Le prometí a mamá que no hablaría más con los animales. Cada vez que lo hago, las cosas salen mal. ¿Qué? No puedes hablar en serio. Lily. Hice una promesa. Debo cumplirla. Emma, detente de una vez. Eres la reina. Santo cielo. Queremos hacer Blancanieves. ¿Pero cómo voy a besarte y protegerte de la bruja? ¡No! ¡Yo no! ¡Me pondré a llorar! ¡Ayuda! ¡S.O.S. ¡Me la vi de ahí! Yo lo sabía. Fue un jardinero. Ahora solo falta el premio mayor. Señorita Overs. Señorita Overs. Señorita. Señorita Overs. No. Me temo que sí, doctora. Por favor, no me digas que ha vuelto a pasar. Pasó. Y lo siento mucho, pero... Esta vez fue nuestro pingüino, Rumpelstiltskin. Las puertas estaban todas con llave. Y la cerradura no está rota. No lo voy a entender. Primero nuestro canguro. Luego nuestras tortugas. Y... ¿Qué? ¿Doctora Overs? Vigilaremos. Nos turnaremos. Y ni una palabra a los niños. El parque está vacío. Nadie debe saberlo antes de la reapertura, Tony. Por supuesto. Miren, ahí está Overs. ¿Cómo salí así de tu casa? ¿Qué está pasando? Nada. ¿Nada? Tienen que hacer exactamente lo que les dije ayer. Paradisia abrirá según el plan. ¡Entre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y por qué tiene ese rifle? No sé de qué hablas. Lilan, ¿vas a venir? Oye, en un momento. ¡Mi tía tiene un rifle! Ah, cierto. Es solo un arma paralizante. Hay que barrer la plaza principal. Lilan, ¿no querías ser nuestra amiga? Claro que sí. No. Olvida eso. Tony nos dio una tarea. Vamos. Tenemos que hablar. Algo huele mal. Y Tony y mi tía lo están escondiendo. ¿Lo oyes? Ven, ven conmigo. No, díjame. Tenemos que averiguar lo que pasa. Tienes que escucharlos. Mi Rumpelstiltskin. Yo quería ser tu Blanca Nieves. ¿Quién fue el bárbaro que te ha secuestrado? ¿Qué está diciendo? ¿Quién te alejó de mi lado en medio de la noche? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hay del trabajo? Claro, tía. Ya nos íbamos. Solo había un tingüino. ¿Dónde está el otro? Sígueme. A un lugar donde nadie nos oiga. Ahora. Winnie dice que Rumpelstiltskin fue secuestrado. Y mi tía lo sabe. Por eso tiene el rifle. Y cree que el ladrón va a volver. Si no, ella no vigilaría. Exacto. ¿Dónde vas? El ladrón quiere más. ¿Cuál es el animal más valioso en paradisa? Ronnie. Cierto. Y está solo. Vigila la entrada, que nadie nos vea. Hola, Ronnie. Solo vine a hablar. No, por favor. Vete. ¿Pero por qué? ¿De qué tienes miedo? Cualquier animal. Mi mamá dice que siempre desaparecen animales de noche. Y ahora ella se ha ido. Quedé aquí solo. Por eso estoy aquí. Te mantendré vigilado. También Tony se asegurará de que tu mamá se recupere. Visitaré a nuestro Ronnie. La, 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 la. No, no. Ahí viene Tony. Debemos irnos. No, no se vayan. Te prometo que volveremos. ¿En serio? ¿Me lo prometes? Claro que te lo prometo, Ronnie. Debemos irnos. Ven. ¿Qué hay de Tony? ¿Es alguien de a fiar? Tony quiere a Ronnie más que a nada. Por eso, tal vez debamos decirle... De ninguna manera. Nadie puede saber que hablo con animales. Le prometiste a Ronnie que lo cuidarías. Sí, lo prometí. Y lo cumpliré. Lo voy a cuidar. Ambos lo cuidaremos. Encontraremos a ese ladrón de animales. Vamos. El pingüino desapareció de noche. Y la madre de Ronnie también. El ladrón viene por la noche. Hay que protegerlos durante la noche. ¡Abajo! Solo somos tú y yo. No podemos vigilar todo el lugar. Lo sé. También sé a quien pedir la ayuda. Miren quién apareció. ¿Qué quieren ahora? Vine a pedir ayuda. ¿Ah, sí? ¿Y para qué cosa? Oh, no. Es mi madre. No puede verme aquí. Diviértele, chicas, un rato. Por favor. ¿Qué? Olvídalo. No lo haré. Por favor. Es la gente de la tele. Y no me he peinado. No pueden filmarme si me veo así. Bueno, chicas. Hay que lucir perfectas. En cualquier sitio y en cualquier momento. ¿No es cierto? Hola. Buenas tardes. Lista para mi entrevista. ¿Ven? Claro. ¿Quieres aparecer también? Bien. Dime, ¿mejoró? No lo sé. Se sigue viendo extraño, ¿no te parece? No hay diferencia para mí. Nunca nadie había entrado antes aquí y ahora están los peores chicos de la escuela. No, del mundo. Oigan, ¿ya vieron? Lindo lugar. ¿Supieron lo que pasó? Debemos seguir el ejemplo de estos niños. Caldemos paradisia. Asegurémonos de que... ¡Detén ese video ahora! Te mandaré a la gente de la tele. ¿Por qué me ven como estúpidos? Si este lugar les parece tan corrosivo como a mí. Ahorrémonos el dolor y vamos donde no tengamos un zarpullido. Los animales de paradisa desaparecen. ¿A quién le importa? Creemos que el siguiente será Ronnie. Iremos esta noche al zoológico y lo cuidaremos. ¿Esta noche? Perdieron la cabeza. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué es todo esto? No es de extrañar que te escondas aquí. ¡Fenómeno! Solo espero que no sea contagioso. Chicas, nos vamos. A mí me parece bien. No me digas. Trixie, ese elefante es tan lindo. Si alguien quiere raptarlo, deberíamos ayudar. ¿No crees? Entonces, tendré que cambiar de estrategia. ¿Quién de ustedes no quiere venir a mi fiesta? ¿Ana? ¿Frida? Pero, Trixie, tienes que ayudar. Dijiste que seríamos amigas. ¡Basta! Tú quieres ser mi amiga, ¿verdad? Y mis amigas solamente hacen lo que yo ordeno. ¿Ana? Lo siento, Trixie. Tienes razón, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay de ti, Laura Lane? Puedes ser la primera en la sala de maquillaje. Será la mejor atracción de la fiesta. Aunque, ayudaré a Lily y a Jess. Ok. Estás fuera. Y tú, y tú. Esto para ambas se acabó. Ok. Díganme, ¿qué piensan hacer? Saldremos escondidas de casa y nos encontramos a las nueve en punto. ¿Hola? ¿Vanessa? 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 Tony. Mi pequeño panecillo. Me hiciste esperar. Apenas puedo soportarlo sin ti. Es para los pingüinos. Siempre ando con uno. Eso es asqueroso, Tony. Y al mismo tiempo es tan patéticamente dulce. ¿Quieres bailar conmigo? Sí. Te va a encantar. Pronto vamos a estar solos. Tú por mí. Y yo por ti. Solo tienes que hacer otro favor especial para mí. Lo que te digas, Vanessa. Sabes que te quiero. Te quiero casi tanto como al pequeño Ronnie. Entonces, bebamos por ello un brindis por el pequeño Ronnie. Un brindis por el pequeño Ronnie. Y... No. No. Pero... Atenta. ¿Es hora de cambiarnos, Tony? Sí. Y traje algo de comida. Mira, seguro no desayunó nada. ¿Desayuno? Una pizza de queso con bananas, mermelada, tocino, crema de chocolate, todo en una pizza. A la Tony. Bon appétit. Gracias. Si no te tuviera, Tony. Estoy tan cansada, Tony. Yo creo que me hace falta una noche para reparar mi sueño. Que descanse, doctora. Buenas noches, Tony. Y no tema. Estaré atento como un... ...palcón. Buenas noches, mamá. No tienes que verme acostada. Estoy cansada. Dormiré. Llegó la hora. Salgamos, Bonsai. ¡Alto! ¡Espera! ¡Ya viene! ¡No! Ya estás a la cama. Tan agotada estás. Dejarás entrar a los mosquitos. ¡Oh! Bueno, bravo. Olvídate de la escalera. No importa. Vendré a arreglarlo mañana en algún momento. Bien. Dime, ¿cómo estuvo la escuela? Súper. ¿Por qué? Bueno, la mitad de tu escuela estaba en paradisia y pensé que tú... Sí, cierto. La semana del proyecto. Por suerte me asignaron a otro lugar. Eso sí que fue suerte. Quiero decir, imagina que tuvieras que pasar todo el día en el zoológico sin poder hablar con los animales ni una vez. Eso habría sido terrible. ¿Ahora? ¿Qué tal tu nueva amiga? ¿Está todo bien? Sí. Todo está bien. Va a dar una gran fiesta de cumpleaños en unos días. Suena bien. ¿De acuerdo? Duerme y descansa. Y ten dulces sueños. Te adoro. Buenas noches. ¿Mamá? ¿Sí? Yo te adoro también. Incluso cuando termino haciendo cosas que a ti no te gustan. Eso no cambia nada. Buenas noches, amor. Buenas noches. Estuvo cerca. ¿Pero cómo vamos a bajar? La ventana está cerrada. ¿Sabes qué? Creo que habernos mudado a esta casa fue lo correcto. Es como si hubiéramos llegado a un lugar que nos pertenece. ¿Hablas en serio? ¿Por la guarida del león? Deberíamos celebrarlo. ¿Traes una botella de vino? Ven, Lily. Vámonos. Ahí no. Al otro lado. Creo que voy a morir. ¿Cuánto tiempo te quedarás ahí, Isala, ahora mismo? ¿Dijiste algo? ¿Yo? ¿Qué pasa? Estaba pensando en voz alta. Solo me preguntaba si te interesaba saber qué fue lo que le pasó a la emperatriz. Tienes un nuevo palacio. Sí. Mi paradisia, te quiero, sí, señor. Sin ti, no sabría dónde ir. Nunca si te expuestas a ti y duermes bajo las estrellas. ¿Cómo es que me siento tan triste? Ah, qué pesado sería mi corazón si no pudieras seguir adelante. Conozco ese olor. La última vez fue yema de huevo. Ascordi, entonces. Suena la alarma cuando veas algo. Son de visión nocturna. Los construí solo para nosotros. ¿Y también tienes un invento para abrir esto? Claro. Mi tía es la dueña. La tomé prestada, solo una vez. Ropa pestosa para niños. No sé si ahora robarán a Ronnie. No estamos seguros. Por lo tanto, hay que vigilar el mayor número de recintos. Cierto. Hay que separarse. Sus teléfonos. Ahora. Laura, quédate aquí con los pingüinos. Jess, tú ve por la derecha. Yo a la izquierda. Repórtense cuanto antes. Convertí sus teléfonos en walkie talkies. Wow. Vamos, a sus puestos. Show de pingüinos. Cabra. Mamá, ¿dónde estás? ¿Cuándo vas a volver? Oye. Y no tienes que tener miedo. Te protegeremos. ¿Oyeron eso? Ok. No será fácil. Cúbranse ya. Hola, querida. Hay niños en el zoológico. Haz que desaparezcan cuanto antes. ¿Apestoso? Claro que sí. Eso haré. Solo mírate. Qué amenazante. Dime, ¿qué preferirías hacer? ¿Unas botas peludas? ¿O un bolso? No puedo ver nada. Estoy con Ronnie. Todo está tranquilo. Creo que vi algo. Aquí. Va hacia Lily. Era verdad. Buscan a Ronnie. Ok, enfóquense. Lily, voy hacia ti desde el otro lado. Pero por favor, ten cuidado. ¿Dónde está? Rayos. Ya no puedo verlo. ¿Segura que viste algo? ¡Ah! ¡Los tengo! ¿Tony? ¿Qué haces aquí? Yo... Bueno, yo... Estaba acostado esperando a que vinieran los ladrones. Esperen. Yo debería preguntarles qué hacen aquí. ¿Sus padres saben que salieron de casa? Sí, por supuesto que los ha... En realidad... En realidad vinimos para... Proteger a los animales. Ah, niños. Eso no es necesario. Es muy amable de su parte. Pero es demasiado peligroso. Ahora... Los llevaré a la salida. Pero... Queremos ayudar, Tony. No lo entiendes. Yo estoy aquí. Y estoy armado. Ahora andando. ¿Qué? Se moverán. Pero... ¿Qué es? Atraparé a esos tipos. Es una promesa. Y se lo prometí a la señorita Oberst. Lamento ser... Tan estricto con ustedes, pero... La casa de delincuentes nocturna no es algo para niños. Vamos. Confío ciegamente en Tony. No le digan a nadie que vinieron, menos a sus padres. Me quedaré con él. Algo huele mal. Bien hecho. Casi lo logramos. Ahora solo falta la pequeña joya de la corona. ¿Qué esperas? Vamos. Trae al pequeño elefante. Vanessa, yo... No lo sé. Tal vez, Vanessa... Es que... Estuve pensándolo bien. ¿Y desde cuando tú puedes pensar? Bueno, para nada. ¿Qué quieres decir, cariño? Piensa lo mejor, tarado. Tú no lo entiendes. Lo digo en serio. Tú... Tú... Tú no puedes tener a Ronnie. Estoy afuera. No puedo tenerlo. No puedo... Tenerlo a él. No puedo... Tenerlo a él. Pero... ¿Qué es lo que he hecho? Tú dejaste de amarme. Pero... No. Entiende. Déjame. Solo ve. Pero, Vanessa, tú y yo... ¡Basta! 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 O puedes... Darme un beso. ¿Te gustaría eso? ¿Verdad? No. En la mano. Eso está mejor. Tú me amas. ¿No es así? Harás... Todo lo que yo te diga... Vas a comer directamente de mi mano. ¡Lo harás! Incluso... Incluso... Estos... Estos hermosos gusanos. Así es como me gusta. Y ahora... Quiero a ese animal. El pequeño con colmillos. ¡Camina rápido! ¿Y esa Lily? ¿Y esa Lily? Lily, despierta. Robaron al pequeño Ronnie. ¿Qué? Ya voy. ¿Cómo sucedió? ¿Quién estaba aquí? ¡Detente! Alguien cometió un crimen. Un animal con colmillos. ¡Ha sido robado! Por eso debo entrar. ¡Pero no puedes entrar! Después de un minucioso análisis forense y una evaluación de todo lo que se conoce, podemos afirmarlo definitivamente. El elefante ha sido robado. ¡Dámenlo! Estoy de acuerdo. Desapareció sin dejar rastro y... Estamos atando los cabos sueltos. Debemos cerrar este lugar. Cerrando todo el zoológico. La ceremonia de reapertura se cancela. No, no pueden hacer eso. Tenemos que hacerlo, por seguridad. Hoy un desconocido se roba un elefante, pero el día de mañana... Puede ser un niño, ¿no creen? Pero... Entonces quebraremos, ¡bancarrota! Tendré que cerrar paradisia para siempre. Pero... ¿Qué pasará con Ronnie? Tenemos que buscarlo. ¿Qué haces de aquí? Quisiera saber qué haces tú aquí. Este no es un lugar para pequeños, sino para autoridades entrenadas. Así que debe salir de aquí antes de que aseguremos todo. ¡Ven aquí! ¡Jes, ¿dónde estás? ¡Jes! Ahí estás. ¿Qué haremos ahora? Yo puedo decírtelo. Este zoológico es historia. Los animales terminarán repartidos y su trabajo habrá sido en vano. Porque mientras tú, Lilan, tu amigo Ner, Jess, y ese perro que no asusta a nadie, ven cómo paradisia se hunde. Todos los demás celebrarán la mejor fiesta conmigo. Los espero a todos en mi casa. A las tres. El señor Gummins dice que cerrarán hoy. Vamos, no nos quedaremos. Espero que entiendan. Lo siento. ¿Cómo pudo pasar esto? Tony estaba allí. Él tenía que ocuparse. Algo se nos pasó por alto. El jardinero. Eso es. El asesino siempre es el jardinero. Los pingüinos lo dijeron más de una vez. Jamás lo pensé. ¿Los pingüinos? Ya no entiendo nada. Siempre es la persona menos sospechosa. El jardinero. La carretilla. Las carretillas de Tony. ¡Tony! Estaba anoche. Y tiene acceso a los animales. ¿Dónde está ahora? Con la mamá de Ronnie. La está cuidando. ¿Dónde es? Ahí. Pero no creo. Oye, espera. Para. Marta está enferma. No debe saber que se llevaron a Ronnie. Marta. Lo siento mucho. Es que yo... No. Hago todo por cuidarte. Pero te estás volviendo cada vez más débil. ¿Qué hiciste? Prometiste que los protegerías. Es todo lo que he hecho. Miren. Miren cómo terminé por lo que pasó. Yo no sé nada. No pude ver nada. Nada. En absoluto. Te dije que Tony no haría algo así. Algo huele muy mal. Es un olor diferente. Esconde algo. Tienes razón. Huele a perfume. ¿Puedes entender a tu perro? ¿Me entiendes a mí también? Sí. Eres mi salvación. Estoy tan preocupada por mi pequeño Ronnie. ¿Cómo está él? Dime que lo has visto. Yo no sé nada. Bueno, supe que antes... No sigas. Está enferma. Lo lamento de verdad. ¡Lily! Ronnie no está. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Marta. ¡Ronnie! ¿Qué haces? Vinimos a buscar a Ronnie. Él no está aquí. Marta tiene que descansar. ¿Acaso quieren matarla? Mi querida. Quédate tranquila. Necesito buscar a mi hijo. Ahora largo. ¡Largo! Váyanse. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hiciste ahora? ¡A Ronnie! No te alteres, por favor. No debes levantarte. Necesito ver a mi hijo. Marta, no hagas esfuerzo. Está desesperada por Ronnie. ¿Qué te hace pensar algo así? Ella no tiene cómo saber que se lo llevaron. Iremos a casa. Vamos. Señorita Overs, por favor, créame. Ella... Marta, solo necesita descansar. ¿Ves todo el daño que has hecho, niña? Señorita Overs. Largo de mi propiedad. No quiero verlas. Ni a usted, ni a su hija. No voy a repetirlo. Ahora largo. Nos vamos ahora. Confía en tu palabra. Prometiste que no volverías a hablar con animales. Me mentiste, Lili. Sí, ya lo sé. Pero yo solo quería ayudarles. No creí que acabaría así. Tú nunca aprendes la lección, ¿verdad? La situación se repite otra vez. Ahora no sé qué pasará con mi trabajo luego de esto. Realmente no quiero que nos tengamos que mudar otra vez. Te pido, por favor, entiende. ¿Y qué sucederá con Ronnie? Bueno, para eso está la policía. Son unos idiotas. Jamás lo resolverán. ¡Ya tuve suficiente! Estás castigada. No dejaré que salgas de casa, a menos que tenga la certeza de que no serás un riesgo para otro animal. ¡Con cuidado! ¿Esto será suficiente? En algún momento lo vamos a hallar. Sí. Si alguien que no sea yo entiende la descripción. Elefante extraviado. Su nombre es Noni. Ronnie, ¿eres tú? No tengas miedo. Amo a este personaje. Convenceré a la mujer guapa de las nieves y entonces haré que nos saque de este lugar. Bollitos de elefante. Solo quería leer mis diálogos. Pingüino delicioso. Nunca tuve una presentación tan aburrida como esta. Chaquetas de canguro. ¿He...? ¿Por qué? ¡Súpera! ¿Por qué? ¿Sí? Llamo porque su pedido está listo. Le tomó bastante tiempo. Sí. Y puede ser que me tome aún más. Aún no recibo mi dinero. Mi tarifa es de trescientos cincuenta mil y solo me gustan los billetes amarillos. Más le vale obedecer. Más le vale obedecer. Hola, soy yo. ¿Qué sucede? Todo se terminó. Paradiso no abrirá nunca más. Y no hay rastro de los ladrones. Estaba segura de que Tony estaba detrás. Y aunque estuviese, no podíamos probar nada. Me temo que no hay nada más que hacer. ¿Pero qué pasará con Ronnie? ¿Y los otros animales? Mamá tenía razón. Mi don no es un regalo. Es una maldición. ¿En verdad te dijo eso? No. Pero lo piensa. Y tienes razón. Siempre lo arruino todo. Y hago que todo el mundo me odie. ¿Sabes algo? Tienes más amigos de los que tú crees. Olvida todo lo que te dije antes. Que no le agradas a la gente cuando eres diferente. Porque no es verdad. ¿Qué estás diciendo? Quiero decir... Que un don es algo muy especial. Es como una bendición. Para ayudarte. A ti misma y a los demás. Sí. Tienes razón. Si puedo ayudar al resto, debo hacerlo. Lo tenemos que encontrar. Seguiremos el rastro de Bonsai. Él tiene su olor. Así podemos llegar a él. Eso quería escuchar. Lily, dile a tu mamá que tienes un amigo filántropo innato. Que necesita un conductor. Mamá, Jess quiere que lo visite. Creo que lo tengo. Al fin descubrí el desenlace de mi libro. El gorrión mágico de la emperatriz. ¿Te acuerdas? Ella lo liberó de su jaula de diamantes, pero el gorrión regresaba con su dueña una y otra vez. Me gusta como suena. Te amo. Es un final perfecto. Ahora bajemos. la música. Sí, aquí están. Vamos, ensayemos por última vez. Ahora, la música comenzará despacio. Luego, mi presentación. Aquí viene la chica más popular de la escuela y de la ciudad. Fuegos artificiales y entramos. Vamos, posición. Será el último ensayo. Mira, ¿qué es eso? Qué linda moto. ¿Qué es lo que quieren? Salvar a Ronnie y Paradisia. Tenemos un plan. Pero no podemos hacerlo solos. Los necesitamos. Especialmente a ti, Laura. Necesito una salchicha. Señoras y señores, reciban a la chica más popular de la ciudad. ¡Trixie Golding! ¿Dónde están todos sus cielos? Lilian Suze Wind. ¡Me las pagarás por esto! Pongan sus teléfonos aquí. Los convertiré en walkie-talkies. Ok. Atentos. Bonsai tiene la primera pista. Olía a perfume. Tony olía así. Como el camión afuera del zoológico. ¿Lo recuerdan? Y el Cadillac amarillo. ¿El que estaciona en la plaza? ¿Con la mujer borracha adentro? ¿La que casi nos atropella? Así es. Tenía ese mismo olor. Y es por eso que ella tiene algo que ver con todos los robos. ¡Encontrémosla! Nos vamos a separar. Vamos a ubicarnos en los puntos más importantes. Los muchachos irán hacia la puerta. Ok. Vámonos. Ronja, Lucy y Charlie. Vayan a las escaleras. ¿Y yo? ¿Laura y Jess? Nos quedaremos. Rastrearemos el auto cuando lo descubran. ¿Y Bonsai? ¿Dónde se metió? Seguro fue por salchichas. ¡Basta! Nadie te podrá escuchar. Así que más se vale callarte. Serpientes. ¡Trixie! ¡Trixie! ¡Espera! ¡Trixie! No puedes hacer esto. ¿Me van a decir lo que puedo o no puedo hacer? ¡Suse Win arruinó mi fiesta a propósito! ¡No, no lo hagas! Deja de preocuparte. Lo tenemos que encontrar. Si Trixie lo libera. Ok. Puedo traerlo. Lo haré por ti, Lily. Ustedes, atrapen al ladrón. Gracias. Gracias, Laura. ¡No! ¡Auxilio! ¡Odio las serpientes! Ahora, filmen. Haré que Lilian se arrepienta. Te lo advierto. Me orinaré en los pantalones, pero no uso pantalones. ¡Me orinó encima, pero inmundo! ¡Dejen de filmar! ¡Borren todo! ¡Es una orden! ¡Atrápenlo! ¡No lo dejaré con vida! ¡Por favor, protégeme! ¡Oh, recházame! ¡No importa! Solo ságame, ¿sí? Combinas perfectamente con mi nuevo traje. Ahora entra. ¡Rayos! ¿Este es el perfume que alfatee? ¡Me pertenece! ¡Tengo asuntos pendientes con ese perro! ¡Entrégamelo! ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Esto. Para que sepas, se llama soborno. No querrás hacer preguntas. ¿Será suficiente? Suficiente por tu perrito. ¡Ah! Pero primero, olvida que me viste. No te convendrá abrir la boca. ¿Sí? Está listo. ¿Dónde haré la entrega? En el viejo apache de carga. ¿En la parte embrujada? Estaré allí al atardecer. Nos vemos allá. Ahora sabes de lo que soy capaz. No volverás a ver a tu perro. Lillian, suce Winnie. Ahí está. El Cadillac. Pero no sabemos a dónde va. Ya lo sabremos. Lily. Jess. Se dirige hacia ustedes. Tiene un perro a su lado. Es tu perro, Lily. ¿Qué? ¿Bonsai? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! Pedalea con todas tus fuerzas. No tan cerca. Pues si no, nos verá. Bingo, ahí vive. Bienvenido al infierno, Fifil. Seguro los tiene a todos ahí. Debemos entrar. Ven, roncha. Sí, te escucho. ¿Sí? La encontramos. Les envío las coordenadas. Ok, ¡a sus bicicletas! ¡Rápido, vamos! ¡Rápido, vamos! Allí. Les encontramos. Lily, ¿eres tú? Sí. Jess también está aquí. ¡Te rescataremos! ¿Bollitos de elefante? se lo comerán chips de tortuga que están haciendo aquí atrás muévanse eso ahí dentro ahí dentro ahora obedezca así me gusta sabes que me gusta mirarme al espejo en especial al espejo retrovisor de mi cadillac no deberíamos llamarla otra vez es mi mamá a qué mirada tan patética no te va a pasar nada Venderé los animales y antes de irme, le diré a alguien que te deje salir para que escapes. No te saldrás con la tuya. Juro que no lo harás. Tony el idiota es que los roba. Va a ir a prisión. A mí no me pasará nada. Mi plan es perfecto. ¡Lo logramos! Debe ser ahí. ¡Rápido! ¡Son Lilillas! ¡Ven, Ronja! ¡Al fin! ¡Sácanos! ¿Y las llaves? Aquí. ¿Te encuentras bien? Sí, pero la bruja tiene a los animales y los convertirá en comida. Hay que irnos. Mi celular. ¡Laura, soy Lily! ¡Laura, responde! Ahora sabes de lo que soy capaz. No volverás a ver a tu perro. Lily, ¿tienen al ladrón? No. La mujer escapó. Y tiene a bonsai. Sí, pero estaba con Trixie. Sí. ¿Estás con ella? Sí. Habla con ella. Es nuestra única oportunidad. Tiene que ayudarnos. Ella fue la última en ver a bonsai. Bien. Se lo preguntaré. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué nos ayudes? ¿Nosotros? ¿A quiénes te refieres? ¿A la estúpida Susie Wink? ¿O a quién? No es estúpida. Ella es mi amiga. Y también quiere ser tu amiga. ¿Acaso es mentira, Lily? ¿Está escuchando? Apaga esa cosa. No. Dámelo. Vamos. Lil-Anne Susie Wink. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Te llevaste lo que era mío. Arruinaste mi fiesta por completo. Incluso Ana y Frida se fueron. Quedé sola. ¿Sabes lo terrible que se siente eso? Estar así de sola. Fue por eso que le vendí tu perro a esa bruja. Y decidí filmarlo. Estoy arrepentida. Lo siento de veras. Ahora entiendo. Todo se va a resolver. ¿Bonsai ladró mientras filmabas? Sí. ¿Qué importa eso? Envíame ese video. Ahora. Realmente podría ayudarnos. Ajá. Ahora sabes de lo que soy. ¡Esa es la bruja! Silencio. Escucha. Llevará a todos al sitio de carga. ¡Al atardecer! Se reunirán al atardecer en el sitio de carga. Aún nos queda media hora. Es mi mamá. Adelántense. Los alcanzaremos. Hay que ir por mi bicicleta. ¡Vamos, no! ¡Lily! ¿Lily, estás bien? Silencio estaba tan preocupada. Te entiendo, mamá. Pero debes creerme. No me importa lo que pueda estar pasando. Vuelve a casa en este mismo momento. Es que no puedo volver. La ladrona tiene a bonsai y a Ronnie. ¿Qué ladrona? Lo siento, mamá. Te paso con Jess. Debo conducir. Señora Suze Wynn. Estamos en el bosque, pero al atardecer estaremos en el sitio de carga. Le enviaré la dirección. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me daré más rápido! ¿Qué más quieres, mofeta apestosa? ¿Mofeta apestosa? ¿Cuándo vendrás a buscarme? ¿A buscarte? ¡Qué buen chiste! Anda, dime. Eres un fracasado. Pero yo... Vanessa, yo... Todo lo que hice fue por ti. Cierto. Es por eso que te aviso que acabamos de terminar. Así que hasta nunca, perdedor. Solo te queda media hora, Fifi. Entonces serás unas lindas botas o un lindo bolso. Quizás ambas. Chicos, aquí están. Quedan 14 minutos. Todo ha terminado. No tengo a nadie, Marta. Y debo renunciar a lo que más quiero. Tengo que renunciar a ti, Marta. Tengo que cerrar paradiso. ¿Doctora? ¿Señorita? Ah, Tony. Mi viejo amigo. Creí que te habías ido. Siéntate con nosotras. No sé si pueda hacerlo porque tengo que... confesar algo. Oh, ya habrá tiempo. Yo le mentí. Yo robé los animales. Y a Ronnie. ¿Fuiste tú? ¿Tony? Yo no... No sé cómo pude. Sé... Sé que la traicioné a usted y a Paradisia. Yo... Lo siento de corazón, pero no, no, no pude evitarlo. Apareció esta mujer y ella me sentía tan solo que me engatusó y luego me enamoró. ¿Robaste los animales? ¿Los robaste? Sí. Y nadie podrá... Nuestros animales. ...perdonarme por eso. Nadie podría hacerlo. Fui un estúpido idiota. Basta. Doctora, no llore más. Que me rompe el corazón y no puedo soportarlo. Un pañuelo. Espere. Aquí. ¡Ah! Idiota. Lo siento. Aquí. ¡Ah! Sí, soy así. Sabemos sobre el ladrón. Me refiero a que los niños saben dónde está. En el viejo sitio de carga. Gracias. Iré ahora mismo. Tienes una oportunidad más. Es la última. Ven. Ahí está. Esa bandida es puntual. Viene alguien más. ¡Ey, chantajista! Baja la rampla. Esperen mi señal. Chaquetas de canguro. ¡Ahora, corran! ¡Atrápenla! ¡Siren a bonsai! ¿De dónde salieron? ¡Bloqueen el paso! ¡Ayúdame con estos niños! ¡No te muevas! ¡Intenta escapar! ¡No se lo permitan! ¡No se lo permitan! ¡Ahora hátenla! ¡Se acabó! ¡Perdiste! ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! ¡Oyo! Yo tendré que lastimar a Fifi delante de sus ojos. ¡Deja a mi perro! ¡Por favor, haré lo que digas! Esto se acabó. ¡Ustedes, desaten a mi amiga ahora! ¡Dije que la desaten! Y ahora, todos retrocedan muy lentamente. ¿Queda claro? ¡Sí! ¡Ese fue un buen tiro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Háblese! ¡Sí! Creo que tenemos unas ladronas aquí a las que pueden arrestar. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Agárrate! ¿Bonsai, estás bien? ¿Te asustaste? Sí, mucho. Solo podía esperar a que me liberaras. ¡Lily, cuidado! Ahora te tengo. Es tu turno. ¡Haz algo ahora, Jess! ¡No! ¡Que nadie se mueva! ¡Tiene a Lili! ¡Tira foto tenga ese elefante! ¡Tú ven a pedir! ¡No puede ser cierto! ¡Monsai! ¡Alguien haga algo! ¡Lily! ¡Lily! Muy bien, supongo que no los volverás a ver. ¡No lo creo, bandida! ¡Lily, la sartén! Ahora contará ovejas, Capitana Schwarzer. ¡Lily, la sartén! ¡Sí! ¡Lily, la sartén! ¡Lily, la sartén! ¡Lily, la sartén! ¡Lily, la sartén! ¡Que me confiere! ¡Arrestaré a las prisioneras! ¿Oberkawoto? Ganaremos una medalla. Hay gran felicidad en Paradisia, el parque de animales de Schweigen. Finalmente, los animales robados fueron devueltos. ¡Guau! ¡Hoy listo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ese es mi príncipe! ¡Amigos de los animales! ¡Me complace anunciarles el día de hoy! ¡Que la existencia de nuestro hogar de animales! ¡Está a salvo de una vez por todas! ¡Y también que la querida Marta está sana otra vez! ¡La madre del pequeño Ronnie! ¡Mamá! ¡Atrapamos a las ladronas! ¡No pudieron contra todos nosotros! ¡Somos muy fuertes! ¡Ajá! ¡Y todo esto se lo debemos a estos niños! ¡Salvaron Paradisia! ¡Lillian! ¡Jes! ¡Laura! ¡Lucy! ¡Ronja! ¡Charlie! ¡Ben! ¡León! ¡Félix! ¡E incluso Trixie! ¡Les doy las gracias en nombre de todos los animales de este parque! ¡Y por eso los declaro... ¡invitados de honor! ¡Sí! 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 Mamá, papá... Lo lamento. No cumplí mi promesa. Tenías que hacerlo. Todo está bien. Es que fue tan difícil mantenerme alejada de Ronnie y los otros. Nadie los entiende cuando necesitan ayuda o están enfermos. ¿Sí? Sí. Tienes razón. Lillian, te diré una cosa. Lo siento mucho, hija. No quiero que escondas más tu don. Es algo único. Y nos enorgulleces. Tu papá y yo te amamos tal como eres. Es una promesa. Con el meñique. Ven aquí. ¡Miren eso! ¡Es Laura! Aquí en Paradisia Las cosas son distintas Una es clara Uno para todos Y todos para uno Puede ser quien quieras No es algo genial Yo soy quien soy Y eso está bien Deberían ver Lo que puedo hacer No voy a mentir Es difícil entenderme Prefiero que me vean No quiero esconderme Soy diferente Amigas por siempre Haz especiales Y mostraremos a todos el porqué Te alcanzaré, Colita Si una es de un modo Y la otra es de otro Si un pingüino habla Escúchalo Inténtelo Entenderlos O quién sabe ¿Por qué es tan normal Hablar con los animales? ¿Eso qué importa? Dime que es normal Si es que ya lo sabes Ahora puedes hablar Lo importante es Que nunca lo olvides Que un burro también puede ser Lo que imagines Somos amigas Sin siquiera pensarlo Nos ayuda a crecer Y solo hay que aceptarlo Estaremos juntas Siempre de algún modo Podemos con Vanessa Juntas contra todo Bailas bastante bien, Tony ¿Qué está diciendo, doctora? Puedes dejar de llamarme, doctora Me llamo Evelyn Pero yo no podría hacer eso, doctora Entiendo ¿Y qué te parece, Epi? Bien Soy diferente Todas especiales Osos polares Y si los vieran Ahora tienen su color Si alguien dice No hables con elefantes Yo digo ¿Por qué no? Si un consejo es lo que quiero Se lo pido a mi perro Soy diferente Amigos por siempre Así especiales Y mostraremos a todos el porqué Soy diferente Todos especiales Osos polares Y si los vieran Ahora tienen su color Soy diferente Soy diferente Y si 我 hayan Sonido Discuotro En Impultrico